La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumple su décimo aniversario en Castilla y León. En una jornada que celebra sus 10 años de vigencia, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha destacado la importancia de esta ley en la consecución del Estado de Bienestar y ha recordado el esfuerzo presupuestario de nuestra comunidad en su desarrollo. 534 millones de euros, de los cuales sólo 104, el 19,5%, fueron aportados por el Estado. A causa de esta situación objetiva, real, de infrafinanciación y desequilibrio, venimos defendiendo, y en Castilla y León lo hemos hecho con contumacia y en algunos momentos con clara discrepancia con los sucesivos gobiernos de la nación, la necesidad de que la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, de que el futuro modelo de financiación autonómico incluya la atención a la dependencia. Hoy los servicios profesionales suponen más del 78% de las prestaciones en el modelo de atención a la dependencia de Castilla y León, una de las prioridades del gobierno autonómico cuyos excelentes resultados no habrían sido posibles, además, sin el trabajo en red de corporaciones locales y agentes del diálogo social. Un llamado a autonomismo útil que otorga a nuestra comunidad la gestión más destacada a nivel nacional, según dictamina el Observatorio de la Dependencia, que destaca tres aspectos. Uno, que Castilla y León puede decirse que es hoy la única comunidad con atención plena, esto es, con una lista de espera prácticamente inexistente. Dos, que somos también la comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente. Y tres, y este es un dato que viene a justificar esa apuesta por los servicios profesionales a la que me referí anteriormente, que Castilla y León es la comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la dependencia. Y es que por cada mil habitantes en Castilla y León se generan 9,82 puestos de trabajo en torno a la dependencia, frente al 4,30 de media nacional. Aún así el presidente ha querido recordar que queda mucho trabajo por hacer, consensuar un nuevo modelo de financiación junto con otras autonomías y mejorar la calidad de los servicios sociales se vislumbran ya como retos de futuro.